Es hora, ¿no? Y está ahí, está por ahí. Está por ahí girando. Y además llegó para el Pico del Supremo. Está entrando, ahora sí lo estamos esperando. Un aplauso para él. Es tu amigo, Alia, así que arrancá vos. Es Navaja Crimen, bienvenido Navaja. A Blender, a Escucho Ofertas. Bienvenido Navaja, es un honor tenerte acá. Es un tipo que cae con, es un libro, un cuaderno. Él tiene un cuaderno con anotaciones porque arma las columnas en un cuaderno. Bueno, espectacular. Un gusto. Muchísimas gracias por venir. Le vamos a remover todo, el micrófono. Kendall Galia Roy. Kendall Galia. Kendall Galia. Navaja, ¿nos explicas tu vínculo con Uruguay? Sí, yo soy del Río de la Plata, corazón latino, soy bien candombero. Soy mitad y mitad, estoy como dividido, tengo toda familia uruguaya, tengo nacionalidad, soy legal, pero nací acá en Argentina. Claro. Y lo que está pasando, estoy, no sé si, creo que lo comentamos un día, te lo comenté, estoy un poco frustrado con el Uruguay porque están bastante agresivos con nosotros, de la nada. ¿Lo notás? Sí, noto cierta agresividad en base a chistes que no tienen sentido. Yo hice un chiste de que ellos no tienen gran hermano porque si meten 18 personas en una casa no queda nadie afuera. Claro. ¿Qué es un chiste sobre que son poquitos? Sí, dale. Clásico. No, no, vamos a reír de que somos... Está yendo al más tranquilo. Abajo, la respuesta, che, te murió todo el mundo en Malvinas. ¡No! Es como que vos le tirás una piedra y te vuelven con un cascón. Es exactamente así, vienen de pelear con los canguros, lo cual me parecía muy noble, no sé si recuerdan eso. Sí, 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 que decían que hay más canguros que uruguayos en el mundo. Claro, era eso. Hicieron la estadística de si se peleara. Sí. No, 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 hubo un tren que era como la cantidad de canguros que hay en Australia es exactamente igual a la cantidad de uruguayos que hay en Uruguay. Claro. Entonces, si entran en una guerra no se sabe quién gana. Sí, claro. Y ahí empezó como, no sé, qué sé yo, dije, a diario de guerra de Washington Gutiérrez y como, vamos para adelante con eso. ¿Entendés? Como saltaba por el baje. Bueno, pero vos lo podés decir porque sos uruguayo. Claro, yo puedo decirlo, exactamente. Vos lo podés decir porque sos uruguayo. Sí, sí, sí. Igual yo tengo un conocido que es también mitad y mitad y te dice, no, pero en el mundial, ¿quién querés que gane? Y te dice, no, Uruguay. No, yo quiero que gane Argentina. Entonces sos argentino. Pero claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, futbolísticamente soy argentino. Después tengo ciertas cosas, qué sé yo. Para mí la gastronomía, perdón, es mejor la uruguaya. Bueno. Porque es todavía más básica. Yo tengo el paladar de un nene de 7 años. Muy bien. No, literal. Y como, nada. El mate, por ejemplo, lo tenés sosón. Sí, 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 sí. Pero más de adulto entre el mate. Medio como por ahí revelándome ante mi parentesco, digamos. Pero no sos de ir con el termo tipo al baño, esas cosas. No, 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 para nada. De hecho nos ha traído termo a un programa de stream, así que eso es bancársela fortísimo. No, pará, no, no, no es por vos, bolada. No dije nada. Ah, pero me miraste con una cara que... Estaba disfrutando, estoy disfrutando del programa. Listo, listo, listo. Me atajé solo. Listo. El termo, el fuego, me quedó. Y esa me quedó. Bueno, arranquemos con lo nuestro. Y si en el medio sale putear alguna otra nacionalidad, lo metemos ahí. Dale, perfecto. Sí, Navaja Crimen, guionista, persona que sabe mucho del mundo del cine, la ficción, etc. Youtuber, como lo deben conocer muchos. Trajiste algo, me dijeron, me dijiste, me comentaron. Y yo ya estoy muy excitada por el título, nada más de lo que trajiste. Sí, ya la premisa es brillante. Te pasé el título, me dijeron, che, te coparía venir a hablar medio de cine, series. Y yo lo que traje fue la historia de los pelados en el cine y la TV. Me encanta. Más que nada en el cine, principalmente. Eso lo hace él, con sus manos. Es como, ¿viste cuando Michael Scott pone filminas atrás para dar una charla? Esto es un poco así. Es espectacular. Acá pueden ver varios pelados. No, hasta el Doctor Manhattan. Mirá todos los pelados que hay. Da Voldemort. Sí, sí. Hay un par de pelados ahí, conceptuales, pero... Blofeld. El Shrek es pelado, es verdad eso. El Shrek es pelado, es un pelado héroe. No es común eso en el cine. Bueno, y Bruce a la cabeza. Bruce a la cabeza porque es el mejor. La roca. No, la roca, sí, ahí está. El de Terminator. Terminator es... No, ¿cuál? El monstruo. ¿El monstruo? No, no, es el Doctor Manhattan de... Es un pelado. El de Watchmen. ¿El azul decís? Sí, ese. Ah, nada más el Doctor... No, no, el azul no, el negro de ahí. Ah. Alien, el de Alien, quisiera decir. Ah, Alien, el de Alien. Ah, Alien es pelado. Alien es pelado. El gran pelado. Nunca lo habías pensado. No, no, ya me está volando la cabeza esto. ¿El Baiano está? No. No. Pero está en la primera filmina, tranqui. Está Foucault. Está Foucault. Ya llega el Baiano. Ay, perdón, perdón, no quiero... Bueno, no, adentrémonos, basta, este, buscando a Wall-Ey que estamos... Ah, está el de Prichot. Ah, no, no es el de Prichot, Maraí. No, ya está el de Prichot, Maraí, que está medio de la enfaena ahí también. Entonces yo metí un par que dije, bueno... Las Foucault. El slide número 2, que es... En Morphie hicieron un bloque que se llamó Cumbre de los Pelados Más Divertidos, ¿no? Y... Me movió por los derechos de autor. Y yo estaba... Ya tenía suficientes problemas, Morphie, como para ponerle ese título, ¿no? Sí, sí. Y a alguien se le ocurrió este bloque conceptual de la puta madre. Sí. Y... Y nada, o sea, ahí me volví loco. Dije, bueno, ¿qué es esto que está pasando? No lo entiendo. Pienso en el productor o la productora que tuvo que llamar uno por uno para explicarles el concepto. Sí. No, como vos sos divertido, te queremos invitar junto a otra gente divertida que casualmente igual es pelada. Como un pelaverso. O tal vez no le avisó a nadie y fue como, podés venir y si se dan cuenta... Y cuando entran al camarín y si se dan cuenta, se dan cuenta. Esa es otra. A ver si tienen algo de qué hablar. Bueno, Family Guy tiene un chiste de que hay tres personas en un ascensor, dos pelados y uno que no es pelado. Baja el que no es pelado y los pelados se miran y es como, ahora hacemos lo que tenemos que hacer. Y se lamen. Se lamen. La pelada. Y después llega un tercero y dice, ¿ya hicieron la cosa? Un código secreto entre pelados. Claro, un secret code entre pelados. Bueno, y mi segunda reacción con este bloque conceptual brillante de Morphe fue, parece una escena de Rápido y Furioso. Porque hay demasiados pelados. Claro. Rápido y Furioso. Y si querés pasame la filmina, entra mi pregunta. ¿Por qué hay tantos pelados en Rápido y Furioso? Esa es la pregunta que me dispara. Es una cuestión de aerodinámica. Es como... Bueno, pará. Lo primero, o sea, yo veo esto y digo, ok, demasiados pelados para una sola película. Sí. Uno es inclusión. No está bien representada la tasa, está sobre representada. Está sobre representada. Uno es inclusión, dos es corriente, tres es vicio, 27 es una marca autoral. ¿Entendés? Es una obsesión recurrente de un director o algo así. Entonces, busco. Lo primero que hago es googlear. Why are there so many bald people in Fast and the Furious? Lo busco en inglés porque digo... Good question. Claro. La primera respuesta que te aparece en internet es porque son más aerodinámicos. Ah, bueno. Tenías un punto. Ahí va. Da, da. Lo que pasa es que igual uno pensaría que con la velocidad, como el aviador, como Howard Hawks decía, los aviones vuelan pero no veo velocidad, necesito nubes. Entonces, uno diría, necesito pelo para ver la velocidad. Necesito pelo. Para que huele. Exacto. Y sin embargo... El cine, la capa de Batman, las pruebas de la capa de Batman. Para que se lea la velocidad. Exactamente. ¿Cómo hacemos para que...? Y que no se enganche en la rodilla y se nos muera Christian Bale. Bueno, nada. La respuesta que encontrás en internet, la primera respuesta es porque son más aerodinámicos. Yo dije, bueno, pero para mí esto no es suficiente. Esta no es la respuesta que estoy buscando. Puede que no esté chequeado. Claro, quiere un poquito más. De hecho, igual si cliqueas te aparece toda la explicación de la aerodinamia en los automóviles. Claro. O sea, es una respuesta completa. Para eso pagamos internet. Exactamente. Gol de la internet le puse yo, pero no es la respuesta que quiero. Y pasemos a la filmina 4. Entonces me metí de lleno en el cine pelado, digamos. En el pelacine. Y arrancamos con una breve historia antigua de los pelados. Hay dos tipos de personas a lo largo de la historia. Esto lo descubrí en relación a la calvicie. Por un lado tenés a la izquierda los egipcios. Si bien tenían rezos al dios Sol contra la calvicie, no escondían a sus pelados. Eso que vemos ahí es una de las primeras representaciones de un pelado en la historia. Y ellos recomendaban... El primer pelado del que hay documentación. Sí, el primer pelado del que hay documentación. Los egipcios recomendaban afeitarse por completo por una cuestión higiénica. Y tenían dioses pelados. Esa es una forma de entender la calvicie. Y después tenés del otro lado a Julio César. Que se dice, dicen las malas lenguas, que los laureles en realidad fueron para ocultar una pelada incipiente. Un acomplejado. El primer acomplejado. Un acomplejado total. Después le metió la épica, pero en realidad se dice que fue una cuestión estética al principio. Pasame si querés de filmina. O sea, es pelado orgulloso contra pelado pulposo. Exactamente. Pelado pulposo contra pelado orgulloso. La filmina número 5. Vemos de nuevo, repite, a la izquierda vamos a ver El Padre Eterno, una pintura del siglo XVI. Que representa a un dios semi-pelado. Como diciendo, la pelada está relacionada a la experiencia, a la sabiduría. Es una forma de entender la calvicie. Y del otro lado tenés a Luis XIV, que es el chabón que no se bancó ser pelado y puso de moda las pelucas en Francia y Inglaterra y no sueltan hasta el día de hoy. Parece Brian May. Parece Brian May. Agarrando una viola. Totalmente. Patricia Sosano. Es un poco eso. Y si querés, pasame de filmina. De repente llega el siglo XX y aparece el cine con toda, entra el cine a pleno. Pero también entra la comunicación masiva. Y la comunicación masiva te quería vender productos contra la calvicie. Claro. Entonces en el cine los pelados pasan a ser literalmente Noferatu. Claro. Los malos. O sea, Drácula no era pelado. No. Y de repente vinieron y dijeron, che, el ser pelado es una característica mala. Son los villanos, son Néstor. Noferatu es pelado. Y del otro lado tenés comunicación masiva diciéndote, che, vos no querés un esposo pelado. Claro. Entonces apuntada al ama de casa. Es el primer dato de convertirlos medio en monstruos. Claro. Medio en algo... El pelado monstruoso. Yo tengo un dato que viene desde la Biblia, el tema de la maldad de los pelados. No sé si sabías. Por Sansón. Por el pasaje del pelado que mandó a los osos a matar a los que le dijeron calvo. ¿Sabías ese dato? Tengo el pasaje acá. Por favor. Uh, la maldición moment. Sí. Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. Andá viejo calvo, le gritaron. Andá viejo calvo. Esto es la Biblia así. Sí, sí. Dice así, andá viejo calvo, le dice. Sí, 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 te lo juro. Andá viejo calvo. Eliseo se volvió y clavándoles la vista los maldijo en el nombre del señor. Al instante dos osas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. De allí, Eliseo se fue al monte Carmelo y luego regresó a Samaria. Pelado. Increíble. Es la venganza del pelado. Yo pensé que éramos de ser el Luzu Trash a full canal encuentro, medio canal religioso. Bueno, pero era para aportar, era para aportar la causa. No, no, muy bueno. Me dejó frío, me dejó frío. La primer masacre producto de la calvicie, podríamos decir. Sí, además eligiendo osos que son tan peludos, ¿no? Hay algo ahí. Hay algo raro. Sí, pero hay algo para tratar en terapia. Si querés pasamos, recordemos que No Feratu era el pelado y entramos en la era dorada de Hollywood, que ni siquiera puse un pelado en la filmina porque fue una época muy oscura para los pelados. No estaban. No, no estaban. Segregado. Segregadísimo. Humphrey Bogart, James Dean, Cary Grant, Jimmy Stewart, John Wayne. Sí. Todos tenían pelos. Todos pelos. El héroe no podía ser pelado. Invisibilizado el pelado. Invisibilizadísimo, excluido. Y esto tiene una lógica detrás, pero fue tal el ensañamiento con los pelados que se generó un arquetipo, lo que se llama un trope. Sí, un arquetipo creo que es la traducción más directa. Si querés pasame de filmina. El primer arquetipo se llama Bold is Evil, o malo igual pelado, o pelado es malvado. Tenemos, sí. Lo bueno, pelado, malo. Claro, es medio Lenny, Carl. Está bueno que lo pusiste para los que no pueden escuchar. Sí, sí, es como Lenny, Carl, Pablo, Lajus, Ambrosino. Sí. Como esas cosas que se dividen, ¿entendés? Lajus, Carlos Paz, Ambrosino, Mar del Plata, ¿entendés? Y bueno, Bond y su villano más clásico, Blofel. Blofel. Que es la inspiración de Doctor Evil. De Doctor Evil, exactamente. Y acá, básicamente la lógica es que el héroe representa el cambio, la nueva generación. Representa lo nuevo que viene a sacar, lo viejo. Entonces, por ende, el héroe tiene pelo, como los jóvenes. Claro. Es decir, la idea de la calvicie como símbolo de experiencia, empieza a ser... Sí, bueno, es símbolo de experiencia, pero ahora la experiencia es de viejo pete. Claro, la guerra del cerdo, era jóvenes matando viejos. Es un poco eso, de hecho, el cine de los últimos 80 años tal vez es un poco eso. Sí, sí, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Pequeño anexo también que se dice mucho de Bond, que ahora en la nueva generación woke se habla mucho. Pelado fue el principio, pero ahora te dicen que los villanos con deformidades están mal vistos ahora en el cine. Es como decir, che, no pongas que le falta un pozo porque hay gente que de verdad así y no es mala. No es mala persona. Exactamente. Poné una linda siendo de villana. Claro. Bueno, y hay todo un movimiento ahora de que también representen a los pelados con pelados. Se lo criticó mucho Jared Leto cuando se puso un prosthetic para hacer House of Gucci y le dijeron, bro, hay gente, sos Jared Leto, ¿entendés? Claro, sí. Tenés una merena espectacular, sos hermoso. Todo quiere, todo quiere. Te afeas y encima yo me tengo que bancar como pelado, no soy pelado, pero me tengo que bancar como pelado. No, no, además vamos a mencionar que es un chabón con un pelazo. Pelazo, pelazo. Vamos a tomar a nuestro señor director un segundo, quiero ver la cara que está poniendo en este momento. Es el pelazo que tiene. Es más, creo que fuiste la cara de Teo Lacho. ¿Estás bien? ¿Estás cómodo con esto? Siendo cosificado. La verdad que es una merena envidiosa y todo lo que está contando me sirve. Está quebrado. Me sirve para hacer terapia. Lo estás interpelando fuertísimo. Qué fuerte. Por favor. No, nada, bueno, con esto de los pelados. Bueno, yo vine igual medio en situación sapo de otro pozo, pez afuera del agua. Cuestión, héroe, pelo, villano, pelado. Tiene una idea con que el villano es la generación previa que pierde porque no acepta sus errores. Blofel representa todo lo malo que viene de la antigeneración. Un choque de generación es constante, como decíamos. En los últimos 80 años del cine probablemente son eso de una y otra vez. Mientras los productos para el cabello venden a pleno. O sea, tenemos un trasfondo ahí muy económico. Si querés pasarme... Además ahí, trasfondo capitalista. Pleno. Tener pelo cuesta plata. Ser pelado es lo más gratis del mundo. Totalmente. Y jabón blanco. A lo sumo bronceador, pero... Y algo que me cruzaba era la aclaración de... Miren que los pelados viven lo mismo que la gente. ¿Entendés? Es como esa aclaración en internet. Como diciendo tipo... Sí. No pasa nada. Tengo... No pasa nada. No pasa nada. Pasa vivir. Pero bueno, nada. Mucho capitalismo, mucho de querer venderte, la tecnología empieza a... Y llega este tipo, llega un ruso nacionalizado yankee que se llamaba Jules Breiner que utiliza la pelada como marca distintiva en los años 60, lo cual es algo rarísimo y termina protagonizando Los Siete Magníficos, un western de la San... Todo. Sí, adaptación de Los Siete Samuráis de Kurosawa. Adaptación de Los Siete Samuráis de Kurosawa y es el primer héroe pelado del western. Y la gente se lo banca, dice... No, no, mirá la facha de este pelado, mirá cómo te mira este pelado. Te mira ahí... Toda. De hecho, la descripción era Stone Cold during a Gunfight, ¿entendés? Igual todavía sigue siendo como poner en el grupo de Los Siete, de Los Siete Héroes, es como, bueno, es uno que se la banca pero todavía no es el muchachito. Exacto. Es el pelado, no es de kid, es como el tipo recio medio de fondo. Eso va a evolucionar. Es un pelado bueno. Es un pelado justiciero al menos. Tengo un amigo pelado. Tengo un amigo pelado. ¿Hupo pelado? Tampás pelado, por eso puedo hacer esta columna. Un adelantado también, un pionero, porque tenían que pasar 20 años, si querés pasame la filmina, a la 10, para que llegue el señor Patrick Stewart. No, palabras mayores. Palabras, pelados mayores. Este pelado nos marcó la identidad para siempre. Este pelado nos marcó la identidad. El dato es que Patrick Stewart se queda pelado a los 19 años, antes de ser famoso, antes de hacer Shakespeare en Inglaterra. El tipo se queda pelado a los 19, le dice un amigo, estoy pelado a los 19, ¿qué hago de mi vida? Quiero ser actor. Y el amigo le dice, tranqui, bro, sé vos mismo. Y el tipo termina reemplazando a William Shatner. O sea, nada más y nada menos. Bruto, bebote de Star Trek. Y también William Shatner tenía un quinchazo ya en un momento. Más entrada de salida. Era alguien que escondía, que escondía un poco. Ya estaba como, ya pegó la retirada y dijo, bueno, entra un full pelado. Picard fue rarísimo, o sea, ¿el protagonista de la serie es este tipo pelado? Exactamente. Bueno, con Picard llega, se consolida un nuevo arquetipo, si querés pasame la filmina, que es el famoso pelado místico, o el bold mystic, que se llama. Ahí va, perfecto. Lo puse en inclusivo porque está Tilda Swinton. Ella, que no sé cómo se llama, Tilda Swinton. Tilda Swinton. Es full pelada mística. Full pelada mística. El pelado místico vuelve, retoma la calvicie como símbolo de experiencia, pero le agrega la parte sobrenatural, medio de la inteligencia, al ver el cráneo es como, bueno, esta persona tiene que ser... Son medio mágicos. Son medio mágicos, sos hiper inteligente. Y suelen ocupar el rol de mentores por ello, ¿entendés? Ahí tenemos tres pelados mágicos, incluido el mismísimo Patrick Stewart, que continuó en la línea pelados... Del profesor X, Morfeo. Morfeo y, bueno, The Ancient One, que se llama, que es Tilda Swinton. La amo. Full pelada mística. Y acá, si quieren, pasamos a la filmina 12, llegamos a el número uno, el number one, my number one boy. Sí. El mejor del mundo. Sí, el mejor del mundo. Me encantaría hacerle un homenaje como si hubiese muerto, pero no. Para que lo vea, por lo menos. Para que lo vea, para que le llegue, porque yo ya quiero homenajearlo. El amor que le tengo a este tipo no te lo puedo también. Está mal, ¿no? Yo también, está afuera. Pero ¿sabés por qué le quiero hacer el homenaje ahora? Para que la gente diga, no se murió. Y yo como, y, porque es duro de matar, ¿entendés? Ahí va. Ya lo tenía preparado el chiste. No, no lo tenía preparado, pero más o menos sabía que iba por ahí. Pero sí, no, de verdad, le tengo mucho cariño. Y alguien que hemos visto, esa es, perdón, Bruce Willis es alguien quien vimos encalvecer. Eso. Vimos el proceso. Ah, no me acuerdo de Bruce Willis. Eso, nos volvimos pelados con él. Exactamente. Bruce Willis pierde pelo progresivamente en cámara. Es terrible. Y eso es increíble. Pero lo lleva bien. Pero lo lleva bárbaro. De hecho, la historia es que mucha gente se le acerca a ofrecerle tratamientos, digamos. Duro de matar uno, tenía más entradas que salidas, en Duro de matar dos ya estaba jugadísimo. Duro de matar tres está con Samuel Jackson, donde los dos hacen un pelado, porque son medio pelados los dos. Y ya en la cuarta dice, bueno, full bold. Es así. En realidad, en la primera película que se vuelve full pelado es Unbreakable, el protegido de Shyamalan. Tenés razón. Ya en sexto sentido debería haberse pelado tal vez. Después metió unos peluquines en un momento, vamos a decir la verdad. Sí, metió unos peluquines. Más depresión. En Pulp Fiction no se... Pulp Fiction está pelado. No, no se pela del todo. Yo también creí que... Es un... ¿Cómo se llama? Es un efecto Mandela. Yo también creí. Es un efecto Mandela de que él es completamente pelado. Tienes razón, no, es verdad. Tiene pelo. Sí, sí, sí. Tiene un poquito de pelo y le ofrecen tratamientos por doquier a Bruce Willis y la respuesta de él es, soy Bruce Willis. Si alguien llega a cuestionar mi masculinidad por mi carencia de cabello, le rompo el... Le pego un tiro, porque soy Bruce Willis. Nakatomi Plaza. Claro, Nakatomi Plaza. Dura de matar es la mejor película de todos los tiempos. Del mundo. Bueno. Eso quería decir. Lo quiero. ¿Eh? ¿Cómo está sucediendo? Espadeo. El honor. Espadeo. Espadeo. Dura de matar es la mejor película de todos los tiempos. Sin dudas. Algún día en mi canal verán un análisis de por qué. En este momento no. Bueno, si querés, filmina el siguiente, esto es un shout out breve a justamente la esposa de Bruce Willis en ese momento, que es Demi Moore, que en pleno apogeo del thriller erótico, propuesta indeciente, acoso sexual, striptease, dice, me pelo. Sí. Y hago G.I. Jane, que de hecho termina siendo el chiste que hace Chris Rock. Sí, años después. Años después sobre la esposa de Willis. Y que lo saca a Will Smith para siempre de Hollywood. De todo. De todo. De un Oscar segundo después de eso. Pero después de eso salió. También, pero sí, claro, el chiste viejo de G.I. Jane, es una película que ha pasado medio, era como en ese momento la peli con la que Demi Moore decía, che, soy actriz. Exacto. Vengo de varias, de hacer, de mostrarme con el cuerpo, además en esta soy actriz. Sí, sí, venía de thrillers eróticos con Michael Douglas, básicamente. Esa época donde Michael Douglas tenía conflictos eróticos todo el tiempo. No podía parar de coger. Me vuelve loco. Entraba un laburo y era como, ok, tengo un conflicto erótico acá. Sí, 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 todo. Va el chute y se le engancha una loca que se le abre las... No, no, ese... Sí, qué difícil fue la vida de Michael Douglas. Terrible. Cada tanto va Wall Street y tal, o así va el cojo. Cada tanto mete un Wall Street. Bueno, también, economía, problemas... Todos son problemas sexuales. Sí. Todos los conflictos de Michael Douglas en los 90 son todos eróticos. De hecho, él se internó por adicto al sexo, supuestamente, pero todos decían, es más bien la fa-fa-fa, no Michael Douglas. Perdón, la digresión. No, 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 pero es verdad, de hecho, yo a mí... Bueno, no sé si quiero decir... Bueno, sí, vamos a decirlo, que en un momento él dice, cuando tiene un problema en la garganta, él dice, es por practicar mucho sexo oral. Sí. Sí. ¿En serio? Con la garganta. The C word. The C word. The big C. Utiliza The C word. Bruce Willis consolida el último estereotipo, si querés pasarla a Filmina 13, que es el pelado, yo le digo el pelado poderoso. El... Power. Pelado. Claro. El título en inglés es Bold Head of Toughness, que es, de nuevo, ya no solo es experiencia, ya no solo es... Es rudeza. Es rudeza, claro. Es masculinidad. Es dureza, es un personaje emocionalmente distante, pero justiciero. Y te digo algo, yo asocio la pelada al bíceps. Sí, hay algo... Como que hay un vínculo ahí. Bueno, escúchenme, hay ahí un actor que literalmente se llama el pelado del transportador. Nadie le dice de otra manera. Le dicen, al día a Jason Sattam, se le dice el pelado del transportador. Exactamente, es el pelado del transportador y creo que hay una lógica detrás de esto también, es que el espectador, lo que tiene el espectador en los últimos 30 años, 20 años de cine, que es lo que más me gusta a mí, es que se volvió muchísimo más inteligente. Aunque haya gente que todavía trata de subestimarlo, es muy inteligente el espectador. Y para mí lo que se da cuenta en este momento es que para pelear, si vos haces una película de acción, el pelo largo es una vulnerabilidad. A mí me agarran en dos segundos del pelo. Sí, es lo primero que haría. Si me iba a jugar sucio, tiro el pelado. Es lo primero que me tiran del pelo y ya está, perdí. ¿Entendés? Luis C.K. tenía un monólogo también que decía de los que les cortaban la cabeza, los violos terroristas que les cortaban la cabeza a los yankees, que decían que lo peor era que lo agarraban los pelos así y que lo bueno es ser pelados, que por lo menos no se dan el gusto de agarrar esa cabeza así. Exactamente. Esa conciencia llega al público y para mí el público termina de entender y cae el héroe de acción en un punto tipo Kurt Russell, ¿entendés? Ahí los pelilargos como yo dejamos de estar representados en el cine de acción. Y esto es importante justamente porque es lo que digo, los arquetipos, el espectador es tan inteligente que hoy por hoy los arquetipos se tienen que o parodiar o subrayar. James Bond y Blofeld ahora son Austin Powers y el Dr. Evil. ¿Por qué? Porque el espectador sabe y nosotros como escritores o como guionistas o la gente que hace pelis, tiene que decir, yo sé que vos sabés, yo sé que vos sabés, vos sabés que yo sé, vamos ahora a entrar en este contrato cinematográfico y vamos a jugar. Entonces llega, si querés pasar la filmina, lo que es el cine meta pelado, donde es el cine de pelados que habla sobre el cine de pelados, es el cine de pelados consciente de que es cine de pelados, en The Expendables tenemos cinco pelados de nueve, boludo. Sí, sí, sí. Es la mitad más uno. Es la mitad más uno literal, aguante boca y nada, es el cine meta pelado y si querés pasar a la siguiente filmina. No, Hacrime es el único que sigue usando Comic Sans. Sí. Una defensa a otra cosa. Está redimiendo. Es la intención. Bueno, y por eso un pelado poderoso no es suficiente, porque tenemos que explicitar el recurso, explicitar el arquetipo, por eso hay tantos pelados en Rápido y Furioso, esa es la respuesta que yo encuentro. Y para terminar la última filmina, ¿cuál es el futuro? El futuro es el post-humanismo pelado, el cual no voy a explicar. Ahí va, porque todavía no se sabe, todavía no... Es muy complejo, no, Gulen, no me voy a meter, es el post-humanismo pelado, nada, si están interesados, fíjense, espectacular. Me encantó. Mucho. Espectacular, me quedé pensando, sí, me quedé a mí como héroe referente de los pelados, reivindicando pelados, Larry David, haciendo chistes muy recurrentes sobre su calvicie, sobre no querer ponerse implantes, es uno de los que cargó la bandera de la peladez, incluso desde el personaje de George. Eso te iba a decir, George Constanza también es como una versión previa a Larry David, hay toda otra idea del pelado en la comedia, que es como siempre, es como, es el amigo divertido, por el momento, o el amigo fracasado, como en el caso de George, también tenés, no sé, el principal en Community, y cosas así, pequeños detalles, pero eso por ahí es en otro momento, pero el, nada, para mí es fascinante la historia. La verdad que me pedí un viaje grosso. Hay audios, hay audios de pelados para vos, Navaja, y para todos. Todo bien con los pelados, que toque el otro, pero no me voy a pelar, por más que me esté quedando pelado, no me voy a pelar por esto, no soy Bruce Willis. Bueno, ese es el tema. Ese es el tema. El pelado López, no sé, no sé. El de Crónica. También fue reemplazar a Andy Kuznetsov, que también luchaba contra una calvisia incipiente, reemplazarlo por un full pelado que haga lo mismo. Alguien que lo abrace. Claro. Que abrace el peladismo. Buen día, chicos de Blender. Pídanle, por favor, a Navaja, que hable de la película de los simuladores, que hace un par de años hizo un video de eso, y ahora es una realidad. Nunca lo voy a hablar al respecto, por favor. Los quiero mucho. Me encantaría. El video lo hice antes de que se anuncie que iba a estar la película. Lo que digo en el video, analizo cómo se estructura un episodio de los simuladores, los tres actos, cómo funcionan los tres actos dentro del operativo de tres actos, y después digo que yo no necesitaba la película. Recuerden que no se había anunciado cuando yo saqué el video, o sea, era incierto. Le dije, no la necesito porque yo ya tengo dos temporadas, la amo, es la serie que me cambió la vida, entonces es como, nada, es como, yo no la necesito. Dicho esto, lo que yo planteaba era que el capítulo final de los simuladores duró una hora y media, pero no puede ser película porque para el cine, viéndolo como algo súper elevado, necesitas un conflicto más poderoso, necesitas un conflicto, nosotros lo queremos ver a ellos, capaz quiero ver conflictos de ellos, y por ende necesitas un nuevo antagonista. El problema con Milazo es que Milazo era fuerza física contra fuerza intelectual. Y la fuerza intelectual le gana rapidísimo a la fuerza física. No, además hicieron, construyeron todo un Milazo que estaba llegando y al final, bueno, en realidad queremos que mates a Bin Laden, y el chabón cae de vuelta al toque. Al toque, porque es eso, la fuerza intelectual le gana siempre a la fuerza física, porque vos me podés caer a trompadas, pero yo te mando a matar a Bin Laden y te fuiste, bro. Sí. Ahora, necesitaríamos, para mí, no sé cómo va a ser la película y nada, yo confío y sé que va a estar bárbara. Para mí era que hagan ganar el Mundial, pero yo esta ya lo ganamos. Sí, la deuda externa se habló también. Yo no sé. Creo que el último capítulo, los simuladores justamente hicieron mucho hincapié en, es una historia chiquita, es la historia de uno, a propósito, es como la historia de un empleado en un conglomerado. Que tiene que volver al cine, a trabajar con el cine de su padre. Es cifrón medio volviendo a donde todo comenzó. Y nada, lo que yo planteaba es que me gustaría ver una suerte de Moriarty, de Santos. Claro, Santos, Sherlock, Moriarty y... No, sería genial. No sé, X. Unos antisimuladores. Claro, y unos antisimuladores que pueda jugar desde el lado intelectual contra ellos. Y nada, es ese. No, y sería genial que parece que lo cagaron, esa es la genia, que parece que lo cagaron y de repente ya le gatillan en la cara a Santos y Santos ya tipo tiene las balas. Sí, sí. Es como que, y ahí vas que, no, hizo todo, el ajedrez. ¿En qué momento la sacó? Esas cosas en las películas que cuando juegan al ajedrez, que un tipo llama a otro y dice, al fil, a caballo, que la hacen así, hablando. O que terminan, ¿viste? Como jugando al ajedrez bueno y malo. Entonces decís como, bueno, que esto continúa para siempre. Nada, eso es lo que puedo decir sobre el video de los simuladores. Vayan a verlo también. Un audio más. Buen día, Blender, no, ¿cómo la va a cortar ahí? En la parte más interesante, justo. Hay una teoría que dicen que en el futuro todo el mundo va a ser pelado. Sería muy democrático eso. Sí, práctico. El futuro es pelado para mí. Sí, igual tampoco seamos hipócritas. Todavía hay mucho prejuicio con la calvicie. Sí. Hay mucha gente que... Me gustaría que nos tomemos un momento para reflexionar sobre el prejuicio sobre la calvicie. Nada, está mal. Está mal. Sí. Está mal cualquier tipo de prejuicio porque en Blenders estamos a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo. La baja crimen en vivo espectacular. I think we got it.